Honduras cayó ante México por Nations League. El conjunto tricolor de Jaime Lozano avanzó a la Copa América 2024 y al Final Four de CONCACAF Nations League, mandando a Honduras al repechaje, disputando ese encuentro en marzo ante Costa Rica, buscando ese boleto a la Copa América, a disputarse en Estados Unidos. Pero una de las aristas, o de las tantas aristas, que dejó este encuentro en el Estadio Azteca para analizar, fue una entrada. Ya en los últimos minutos del encuentro, ya en tiempos extra, se descolgó el chino Huerta, llegó Denil Maldonado, que ya tenía una cartulina amarilla, estaba mal parada la defensa hondureña y Denil Maldonado hace bien en cometer la famosísima falta táctica en contra del jugador mexicano, que en el momento se vio como una barrida normal, ¿no? Pero cuando ya ves la repetición y ves la entrada de Denil Maldonado, que por cierto fue amonestado por segunda ocasión y fue expulsado, Honduras quedó con 10 hombres a partir de ese momento, cuando ves la entrada, sí, 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 es bastante fuerte, bastante terrorífica hasta cierto punto y se pudo haber merecido la cartulina roja directamente por parte del árbitro salvadoreño Iván Barton. Le mostró la segunda cartulina amarilla, el mismo efecto, Denil Maldonado no disputó el resto del encuentro y no estará contra Costa Rica en el repechaje, buscando ese boleto a la Copa América. Ante ello, el analista de ESPN, Hugo Sánchez, en el programa Fútbol Picante, mencionó que Denil Maldonado era prácticamente un criminal después de esa entrada y que tenía que haber sido encarcelado. Él es jugador, él sabe cómo funcionan las cosas dentro del terreno de juego, aunque un poco, un poco alejado de la realidad, ¿no? Porque una entrada y por muy dura que sea, nadie lo va a encarcelar a Denil Maldonado ni algún otro jugador de la élite mundial o del fútbol en general. Pero sí, Hugo Sánchez estaba bastante molesto con el defensor de LAFC por esta entrada sobre Huerta, jugador mexicano. Aquí escuchemos lo que dijo Hugo Sánchez. Prefiero mejor denunciar deportivamente y públicamente al jugador este... Maldonado. Maldonado. ...que es una entrada criminal y no solamente debe haber una sanción deportiva, sino también debería de haber una demanda extradeportiva. No. Porque eso es una entrada criminal deportiva. Siguió jugando el chino Huerta. ¿Se acuerda? Siguió jugando. Gracias a Dios. A ver, ¿sabes qué le hizo el lancil este Elcock de Trinidad Tobago a Coctemo? Fracturó a Coctemo hace muchos años. Le terminó su carrera y él, si hubiera fracturado con esa entrada criminal... Coctemo sigo jugando. Cuidado, esa entrada yo la señalo que es criminal deportivo. Y no se valen, esas entradas no se valen, entre compañeros no se valen. Hay jugadores del...